Hola, gente, buenos días. ¿Cómo están? Aquí un rato. Rondir un rato en mi colonia. Aquí camiéndole un rato. Aquí estábamos. Voy para mi casa ahorita. Vamos a ir a ver un trabajo. Vamos a irnos un ratito. Vamos a irnos un rato aquí en la colonia. Aquí en la ciudad de Puebla. Me veo aquí en la colonia de universidades. Pues quieto, tranquilo, vamos a pasar este ruido de la pandemia. O sea, pues ya se hace el cambio de semáforo. Bueno, pues creo que aquí en la ciudad de Puebla. Somos un estado con más niveles de contagios. Pues ya, pues ya voy. Ya voy para mi casa. Estoy tranquilo por acá. Voy a ver. Amén. 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 Esa primaria que ven ahí, bueno, se llama el sembrador. Yo venía desde pequeño a esa primaria, bueno. Rene en el 98, salí en el 2005. Solo estuve en la primaria, bueno, esta primaria ya tiene preescolar y primaria. También se ven aquí varios primos míos, amigos míos que viven aquí cerca. Bueno, que vivían porque ya no viven acá. ¿Dónde está la primaria que ustedes ven acá? Se llama el sembrador, yo no sé si estoy ahí. Bueno, pues ya voy llegando ahorita a mi casa. Se va a estar todo tranquilo. En esa casa que ven allá, bueno, la rosa, ahí vivió un amigo mío. Pero pues ya no vive. Ya no vive ahí, voy a vivir a Tijuana. Por aquí, bueno, los amigos que vienen a esa primaria. Pues ahorita, llegar a mi casa un rato ahí a dar. ¿Qué hago ahorita llegando? Pues ahí tienen terreno. Pues creo que sería todo, amigos. Ya pues. Ya en mi casa. Cuídense que estoy bien. Suscríbanse. Tienen ahí el video. Hasta luego. Piense. 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 Piense.